La segunda nominada ¡Ay no! ¡Oye, abusiva! ¡Miren, miren! ¿Sabe qué? Aunque yo lo haya practicado, no me iba a salir así Al sonidista, al sonidista, sáquele el sono Estoy comiendo mucha verdura Usted también va a jugar con las pelotas, pero... No, 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 te ayudo, te ayudo No, 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 no Mira yo, todo canchero ¡Ay Dios mío! Padrino, ¿qué ha pasado? Padrino, ¿qué?